Pedrito, Pedrito, ¿hacia dónde vamos? Bueno, estamos en la cercanía de donde vive don Mario Ulloa, le traemos una sorpresa, ustedes ya saben de quién hablamos, así que acompáñenos. Cuidado con el paso de la calle. Gracias. 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 Creo que no está, pero al menos hemos hecho ejercicios. Está con llave. Bueno, Juanada, no tuvimos suerte en este caso. Vamos a regresar, ahora es 8 de enero, domingo 8 de enero, son como ya les dijimos antes, las 3 y media, bueno, como ya les comentábamos, son las 3 y media o un domingo 8 de enero, lamentablemente nos encontramos porque no ha estado mal, pero nosotros no vamos a desistir. Bueno, Pedro, vamos a venir a buscarlo mañana, 9 de enero, temprano, porque él es de esos señores que no sé de dónde saca energía. Tanta energía, tanta fuerza, empieza su jornada desde tempranas horas, así que vamos a ver si el día de mañana tenemos la oportunidad de poder encontrarlo. Lo vamos a venir a buscar también. Juanada, ¿qué opinas? Está bien, llegamos mañana a ver si lo encontramos. Al final ya habíamos quedado la vez pasada que cuando no lo encontráramos, que íbamos a venir temprano, antes de las 8 de la mañana. Esa es la hora que nosotros hemos puesto de encuentro, lamentablemente esa es la única manera de contactarlo a él, Pedro. Así es, así que amigos pendientes del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!